Flora de las Flores Flora de las Flores Flora de los Mujeres Mestre conmigo a mis amores Que el de siempre brilla La revedere mis amores Y ven, y ven Flora de las Flores Que la sea mi feliz Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda yo me doli Yo fui a tu casa y no te vi Quien me lo manda yo me doli Que el de siempre brilla La revedere mis amores Y ven, y ven Flora de las Flores Que la sea mi feliz Que la sea mi feliz Si te preguntar Si te amo yo Pronto conteste Dile a que no Que la sea mi feliz Que la sea mi feliz Que la sea mi feliz Si se pregunta, dice amor yo, pronto con fe te diré que no Si se pregunta, dice amor yo, pronto con fe te diré que no Fuerte siempre me vibra la reña de mis amores Y ven, ven, flores las flores de la fe me feliz Gracias por ver el video